Bat Gyal tiene un vestido de Balmain en su armario que pesa 15 kilos. El collar favorito de la Goico es de Chanel. Kendall Jenner tiene una habitación del glamour solo para maquillarse. El tour del armario de Marta Díaz tiene más de 2 millones de views solo en YouTube. Hablemos de los armarios y los caprichos de los influencers. ¡DETRO INTRO! Los miércoles, se va de rosa. ¡Hola, Paula! Hola, Marina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, mira los criptinas. El principio siempre apoteósico. Oye, yo me veo ahora más guapa, me estaba mirando en la cámara y me veo genial. Es que ahora vamos de nuestros colores. Claro, 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 muy bien. ¿Qué vamos a hablar hoy? Bueno, a ver, lo hemos introducido ya un poquito, ¿no? Pero vamos a hablar de todo lo que son estas excentricidades de armarios, de ropa, de tal, que vivimos desde fuera nosotras del mundo influencer, ¿no? Que lo vemos en las redes constantemente. Exacto. Y para poder hablar bien de este tema y en perspectiva, hemos traído a un invitado que es... ¡Es Xavi! ¡Ay, es Xavi! Seguro que le habéis visto por TikTok. Yo quería presentar a Xavi como insider de moda que dice las verdades aunque duelan. Toma ya, ¿qué te parece? ¿Cómo te sientes con esta presentación? Me parece correcta, la verdad. ¿Xavi se considerará influencer o anti-influencer? Yo no sé ni lo que es considerarse influencer. Pero bueno, no vamos a hablar solo de ellos, sino que vamos a hablar de sus armarios, de sus caprichitos, de su rojita y un poco en general cómo nos... Vamos a empezar por cómo nos lo enseñan todo. Venga, cómo nos lo enseñan. Que yo quería decir que esta gente siempre está estrenando ropa todos los días de su vida. ¿Estáis de acuerdo? Sí, pero creo que se la regalan. Ya está. Ya bien calavera. No, es suya, no se vale. A mí si me regalan ropa todos los días, también yo te hago 50 unboxing al día. Claro. Si no, ¿de qué? Claro. Es que ya he abierto la vida. Pues nada, chicos, acaba el capítulo. Sí. Muchas gracias a todos por escucharnos. No, le he dado un beso. Sí que es verdad que siempre están... O sea, yo más que lo que hagan ellos, a mí lo que hagan ellos, pues ya ves tú, me importa una mierda. Es más como lo que es el mensaje que esto fomenta. Claro, que es al final él es capaz de llevar una camiseta distinta al día. Si no tienes absolutamente toda la colección que ha salido ayer en Shane, ¿sabes? Este mensaje es el que recibes aquí. Shane y mucho más. Bueno, pero me refiero a un Shane porque... Última colección de cualquier marca súper heavy. Todos los bolsos. Digo lo de Shane porque es muy heavy los macro holes que a veces se marcan con 20 bolsas. No puedo, no puedo. No lo digas esto a mi lado. Claro, pero que dices, ¿pero de dónde ha salido todo eso, sabes? Muy heavy. Entonces, es más esto. Y también, bueno, yo tengo apuntado aquí un tren de TikTok que no sé, seguro que lo habéis visto, que es el Don't Walk Run To Zara, normalmente, siempre va a Zara detrás, que es el de no andes, ve corriendo a buscar este body de Zara. A mí esto me da ansiedad, me genera ansiedad. Sí, ¿tú has caído en alguno, Xavi? De... No, de momento, no. Porque no dicen Run To Lo Bebe, ¿no? No, eso es lo que pasa, es que siempre que enseñan algo por TikTok o alguna cosa de ropa, se me quitan las ganas de comprarlo. ¿En serio? Sí. En plan, es como que ya lo ha visto tanta gente que digo, yo luego voy a ver a todo el mundo por la calle con lo mismo y digo, me da pereza, ¿no? Claro, efecto chaqueta amarilla de Zara. Efecto chaqueta amarilla de la biker terrorífica, esa mostaza que me parecía el mayor pecado que había existido en esta vida. Sí. Que todo el mundo la tenía y decía, yo no entiendo nada. En plan, ¿por qué les puede gustar? Que era la cuesta más fea que había existido, no entiendo nada yo esa cosa de chaqueta. Era como una caca de pájaro convertida en chaqueta. De hecho, si entrabas al Zara, o sea, da igual cuántos metros cuadrados tuviera el Zara, tú veías de golpe, boom, un topo que era la puta chaqueta amarilla. Pero yo tengo que decir que aunque no caigamos como en ir corriendo a comprarlo, creo que sí que crea muchas necesidades. Influencia, evidentemente. Muchísimas. Yo he de decir que sí que he caído. Yo he caído. No, no, yo he caído. Otra cosa es que no me la haya comprado. Estás mono, ¿eh? Pero yo lo he caído. He ido expresamente a probármelo. Sí. A decir, a ver qué tal. Me estás hablando de los jeans de Mugler. Sí. Buah, es que te conozco. ¿Sabes cuál? Te digo, estos que parecían como de Mugler. Que tenían todas las costuras cosidas, así. Pues yo dije, a ver cómo me queda. La chaqueta amarilla, versión pantalón, la he llevado todo el mundo. Y fui, vi el precio y dije, fuck you, adiós, me piro de aquí, ¿qué es esto? Y ya está. No me lo compré. Para lo que era, sí. Ya. Porque tampoco quedaban, o sea, tú sabes cómo queda un Mugler ajustadito, tal, igual. Eso quedaba. No, no lo sé. O sea, mi curva está... Bueno, lo has visto. Alguien nos regalaba. No me he puesto ninguno. Hola, Mugler. Eso quedaba, o sea, la curva aquí y mi curva del cuerpo ahí, ¿sabes? Sí. No sé si me estoy explicando. No quedaba muy bien. Deformidad. Sí. O sea, que estaba hecho como les había parecido. Que hablando de Mugler, el otro día vi en el Closet Tour de Batguial, que se había puesto unas botas de Magler para salir de rabe, la tía, y les había destrozado. Sí. O sea, estuvo que llevar aquí. Porque se las regalan. Porque se las regalan. Bueno, con el dinero que tiene, yo también lo haría, la verdad. Es que viven en otro... Justo también vamos a hablar de esto. Cómo viven como a otro nivel que llevan cosas que nosotros solo llevaríamos en ocasiones súper especiales en situaciones súper normales. Sí. ¿Sabes? De hecho, bueno, si quieres lo puedo sacar. Sí, lánzalo. Que es como... Tiene sentido. Yo el otro día lo hablábamos juntas, ¿no? Tiene sentido enseñar ropa. Que tú sabes que no es real. En plan, nadie va a ir vestido con eso. Me lo invento. Yo sigo un montón de influencers de Londres. Y van todo el año en minifalda. Pero en minifalda, heavy. Tía, te vas a pillar una neumonía. O sea, esto tiene sentido. ¿Hasta qué punto? Bueno, en Barcelona también pasa. Sí. En Barcelona pasa mucho. En estas cortas y concizas. En Barcelona también pasa. Que vas por la calle y la gente que siempre tiene el mismo estilo va igual. Va con la minifalda y luego se pone un abrigo por encima y luego se lo quita y ya la chao. Y ya está. Yo me resfribo, ¿eh? Sí, pero yo creo que son muchísimas cosas, no solo por la realidad que hay. A mí me llama un montón la atención típica peña que va al gimnasio con las zapatillas de Dior. ¡Qué destía! O sea, yo me lo pongo eso para andar rollo sobre nube. Hay que marcar tendencia en el gimnasio. ¿En el gimnasio? Pues yo voy medio en pijama zaparrastrosa. Bueno, no. Yo directamente no voy. No voy al gimnasio, no voy a mentir. Eso te va a decir, nena, pero no aparentes. He dicho lo mismo, he dicho lo mismo. No voy. Es que hubo una época en mi vida que lo intenté. Yo también. Tenía que saber si me gustaba. Yo creo que todos hemos intentado ir al gimnasio. Pero nunca fue. Al menos en mi caso, la verdad que no. Eso también es como muy de influencer. No tiene nada que ver conmigo, que es muy de influencer. En plan, el hacer la foto. No digo ir luego, ya tú haces lo que tú quieras, pero te lo haces en el espejo y ya. O sea, yo estuve hace unos meses yendo a Barre Fit, que es como ballet, pero como fit. Sí. Porque me obsesioné mucho con todo lo que es. O sea, que es la versión horizontal del pole dance. Claro, sí. Que también está de moda. Que también lo hice en su momento. Pues porque me estaba obsesionando con el ballet core. Y me encantaba. Y decía, pues voy aquí a una foto con el espejo. Y ya me voy para mi casa tan feliz. Ay, que me veo. Xavi, ¿a ti alguna tendencia estética te ha impulsado a hacer una actividad física? Hombre. Estilo Rave. Es el único que me vincula. Sí, yo creo que el único es estilo Rave. Porque no corro ni para coger el metro, imagínate. Bueno, ya es, ¿eh? A mí, ¿cuál fue el que el gorp core en montaña? Ahora de golpe todos nos vamos a ir al monte. Yo no voy ni de coña. Qué asco. Yo no he visto. ¿Cuál es la última prenda que habéis adquirido? Por las redes. ¿Última prenda? Xavi, contesta. ¿Última prenda que habéis adquirido? Porque vosotros creéis, que igual no, pero que os ha influenciado un poco, pues a lo mejor verla en redes o tenerla muy presente. Grillos. Grillos. Yo puedo responder. Mira, lo único que tengo así un poco que lo tiene todo el mundo son las gafas de las plateadas de la Aliexpress de Valenciaga, entre comillas, ¿no? Pues estas. ¡No! Esas las tengo. ¡No! Me las cogí en su día porque eran bonitas. Claro. Pero, pues bueno, ahora las tiene hasta mi prima, la de Logroño. Se te queman las retinas. Espera, ¿hablamos de las de Aliexpress o de las de Verska? Las mías son las de Aliexpress. Son el next level, que aún es mejor. Sí. No puedo, es que yo hice un statement contra esto y dije, por favor, tiradlas porque se sientan fatal. A mí me queda bien, ¿eh? Claro, aquí la forma de la cara de cada uno. Yo la verdad es que no, pero es que yo no compro nada. Yo me compré una minifalda. Es que no compro ropa, o sea... Ya. Es verdad que tú eres muy de ir a... Sí. Yo me compré una minifalda porque, claro, con todo lo de mío mío este año y tal, me compré una minifalda que no llegué a quitarle ni la etiqueta porque me di cuenta de que no me la iba a poner porque no sabía llevarla y la devolví. Bueno, en el Zara hay una igual a la de mío. Sí, en gris, en marrón. Está en todos los colores ya. Es como la chaqueta postaza. Run to Zara. Don't work. Ahora mismo. Haciendo uno más. Sí. Y luego, prenda, que os arrepentís de comprar también por redes. Bueno, tú ya has dicho que la falda. Pero esa no me arrepiento de haberla comprado porque la devolví. Ah, vale. ¿Tú tienes alguna que te hayas arrepentido luego de decir, bah, esto para que me lo he comprado? Eh, que está por redes, no. Hay cosas que he comprado hace años, cuando tenía 17 años, que decía, uf, seguro que es súper top, pero es una santa mierda que digo, uf, ni para ir al mercado nada más de eso. En plan, es que me da vergüenza hasta decirlo. Dilo. Yo voy a decir uno vergonzoso. Me da vergüenza. No, dilo. No, están escondidas. Nadie las vaya a ver, por favor. Yo me acuerdo que me compré en su momento típico pantalón de galaxias que pensaba… De Tumblr. Rollo Tumblr. Voy a ser súper guay, le voy a cantar a todo el mundo. Para hacerte la foto con el Starbucks. Te juro que me dio tanta vergüenza que nunca me lo llegué a poner. Hombre, ¿cómo no? Ese pantalón tan versátil. ¿Cómo no te lo vas a poner más veces, Paula? Encima yo, que he vestido negro toda mi vida. En plan, no sé cómo se me ocurre. Yo lo que tengo es un body con hojas de marihuana. Tía, yo también tengo una camiseta. ¿Qué nos pasaba en esa época? Además, teníamos como 12 años. Xavi, tienes que sacar tus trapos sucios. Le tiembla el labio de lo que quieres decirlo. No quiero decirlo. No, 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 lo voy a decir ahora, pero me cuesta, porque como es un secreto muy oscuro… ¿Sí? No me creo que sea para tanto. Sí, es para tanto. Sí, dilo. Ahora mismo sí, igual antes yo me creía el más chulo de la calle. ¿Pero lo has llegado a llevar? Sí, lo llevé un poco. Un poco. ¿Y hay fotos? Sí, pero están archivadas. Obviamente están archivadas. No va a salir a la luz ya nunca más. Son las Gucci A's con la serpiente. ¿Cuáles son? ¿Oh? Todo lo que sea, o sea, me has flotado a la cabeza. Todo lo que sea con la serpiente de Gucci es que ya me parece un delito. Son un delito terrible. Si me dijiste que eres amigo mío de Marempia… Ah, amigo. Ya sé. Son, son… A ver. Mira, espera. ¿Cuáles? No las enseñes mucho, voy a hacer. No, no las enseñó. Y ahora que las busquen luego. Llevan la serpiente aquí como en el lateral. Sí. O sea, yo al principio cuando me las compré dije, seguro que van a ser súper top. Bueno, es que la gente me va a mirar y va a decir… Todo vuelve. No, hombre, la gente te va a mirar y te va a decir… Ahora me los pongo y voy a parecer una rapera. Bueno. Mi rapera trapera. Otro vibe, otro vibe. Ahora voy a parecer como los falsos ricos esos que se ponen la ropa con todos los logos terroríficos y les queda todo espantoso. Y otro día un meme de eso que ponía… Era gente pobre y salía una persona con todos los logos del mundo. Era gente rica. Una persona con un basic outfit y un bolso de marca. Y la gente súper rica. Y dan zarrapastrosos de arriba a abajo. Súper ricos. Súper ricos. Cuanto más rico, más mal vestidos van. Y los masks. Tal cual. Yo veo en TikTok a un montón de gente fatal vestida. Supongo que tendrán como millones en la cuenta. En plan, haciendo los vídeos saliendo de Louis Vuitton y cosas así. Y digo yo, guau, qué mal vistes. Te lo juro que a veces me dan ganas de hacer duetos y decirles, por favor, no sé, buscaros un estilista tanto de dinero que tenéis. ¿Y no lo haces? ¿No lo haces? ¿No haces un dueto? Porque tú también… No, ¿sabes lo que pasa? Que se me olvida. Ah, bueno. Los guarda y luego… Lo guardo y digo… Y luego empiezo a guardar un montón de mierda de TikTok que no tiene ningún sentido y luego se me olvida. Me empiezo a buscar yo ahí y me sale la señora de 85 años haciendo un TikTok y tiene dos likes. Es que me parece tan heavy justo lo que dices. Toda esta gente que sale con un montón de cosas de lujo que dices, ¿cómo te lo vas a poner? Bueno… O sea, ¿cómo te lo vas a poner? Pero porque vas hecho en cuadro. O sea, yo siempre de esto pongo el ejemplo de cuando hubo la premiere de House of Gucci en España, que yo hice el vídeo de cómo iban vestidas las TikTok que se me echaron todas encima luego, pero chica, o sea, no te lo tomes personal. Sinceramente, te han invitado a la premiere de puto House of Gucci y vas como si yo acabara de salir de la boda del pueblo en plan literal. ¿Tienes opinión, Xavi, sobre este momento? Yo tengo… Bueno, podría opinar de… De prácticamente todo. De prácticamente todos los photoshoots estos que hay en España, porque si tuviese que opinar, yo creo que me tendría que exiliar. A la cárcel. Porque, madre mía, me tendría que exiliar de todas las críticas que haría. Yo tengo que decir que… Fatal. Yo prefiero no ir. Yo preferiría no ir. No sé. O no pasar por el fotocall. O no pasar por el fotocall. Quiero decir, ves la peli y te piras a tu casa, pero… Como la chica esa que salió que estaba llorando en TikTok porque no le invitaron al fotocall de no sé qué. ¡Ay, sí! Del documental de dulceidad. Y la otra diciendo, hombre, Andestia, es que yo soy muy importante. Y yo diciendo, ¿y tú quién eres? Pero no, porque lo que me gustó fue el detalle de… Y yo estaba invitada como una persona normal. Y veía a todo el mundo pasando por el fotocall. Y yo sentada. Hombre, ¿y qué esperabas que pasara? Que te llamaran los paparazzi. ¡Ay, qué mimi! Me encantó eso. Estamos llamando a Vogue, por favor. Que alguien la detenga ya. Claro, y Dulceida, ¿te imaginas a Dulceida viendo ese vídeo en su casa diciendo, pero ¿está quién eres? Me imagino totalmente, Dulceida, se te ha faltado una palabra, descojonándose en su casa viéndose ese vídeo. Yo creo que dudo que la haya visto, habrá dicho, pero está pelagatos. Yo creo que sí. Ya. Algún amigo se lo habrá reenviado, ¿no? Yo se lo hubiese reenviado. Claro que sí, ha sido súper viral. Bueno… Es que… No sé, pero qué risa con esta chica, yo no sabía ni quién era. No, yo tampoco. Pero por este momento ya sabemos todos quién es. No le ponemos nombre. Tu voz, tu tarde de… De fama. Bueno, esta chica la verdad que… Es maravilloso. ¡Qué bueno! Hablando de vestirse, siempre de cosas nuevas… Para eventos. Exacto, vestirse para eventos. Eso te va a decir. Vamos a entrar como en este… ya que hemos abierto la vida otra vez. Que tiene que ser… o sea, yo ahora voy a jugar un papel a favor de los influencers. Vale. Sí que es verdad que cuando tu vida se resume en solo ir a eventos, la probabilidad de cagarla se amplifica mucho, quiero decir, porque yo no me he visto bien absolutamente todos los días de mi vida, ni vamos, aunque quisiera. Sí. Y también es verdad que al final cuando grabas TikToks y tal, estás en tu casa, en tu día a día, entonces no siempre van a un point. Es muy complicado mantener un alto estándar de calidad en tus outfits si estás todo el rato expuesto. Hasta ahí lo entiendo. Vale. Te lo doy por bueno. Te lo doy por bueno porque yo siempre pienso, si tienes que innovar tanto, algún día vas a ir mal vestido. Algún día la vas a cagar. Alguno. ¿O qué, Xavi? Xavi piensa que no. No vayas. Es que yo depende porque es que yo hay veces que he visto terrible. No terrible, terrible porque yo tengo que hacer cualquier cosa que no tiene ningún sentido, en plan de cosas súper rápidas y obviamente no me voy a poner yo en traje o con un look del OEB Spring Summer 2021 o no sé qué, porque para ir a comprar chorizo no sé dónde. Claro, pero es como que siempre, cuando ya te conviertes en figura pública, siempre estás en el punto de mira un poco. Sí, bueno, a mí me ha pasado antes, hace dos años, cuando empecé yo, que claro, yo me fui a Madrid, no sé qué tenía que hacer en Madrid, alguna vaina rara, ¿no? Sí. Y me fui a Madrid y obviamente cogí el tren, como todo el mundo, ¿no? En plan, yo no voy en jet privado todavía, ojalá, pero me cogí el tren tranquilamente y claro, yo me acuerdo que fui en chándal. Dije, Pasto, porque yo no voy a, eran las siete de la mañana, no me voy a poner yo cómo voy ahora en traje, no sé qué, porque me da una pereza y me dan cuatro bolas haciéndome el low-sita de la mañana, ¿no? Y dije, mira, Pasto, me voy en chándal, la toma por el culo. Y me acuerdo que llego yo al centro, no sé qué, me estaba recogiendo mi amigo para ir a su casa y me meto justo en los DMs de Instagram y tengo como un montón de mensajitos de gente diciéndome, ay, te he visto en Gran Vía, no sé qué, en chándal, no sé qué. Jo, pensaba que me vestía siempre bien y yo en plan, y yo en plan, de cari, acabo de cogerme un tren de dos horas y media a las siete de la mañana desde Barcelona, que he dormido tres horas, o sea, no iba, no me iba a poner yo en traje. Y todo el mundo diciéndome, ay, estoy muy decepcionado, porque pensaba que siempre me estudias como súper bien, y yo en plan, de cari, pero que soy una persona normal. Exacto, soy un humano, ¿qué te pasa? Estoy súper decepcionada. No me lo esperaba. Wow. Y se me pasa a mí, imagínate a la gente que yo que sé, que tiene cuatro millones de seguidores y se dedica a la moda. ¡Hala! Imagínate, Leon y Heine, imagínate, si salen en chándalos de dónde y dicen, ay, cari, pero yo pensaba que iba siempre en tacones de Valentino por ahí. ¡Qué fuerte la gente! Y flipo que tengan como la insolencia de decírselo a ti. Era muy gracioso, yo lo decía yo en plan, pero ¿y esta gente? Te iba a decir que también, socialmente, estamos como súper obligados a no repetir muchas veces conjunto, outfit, como que si te presentas dos días seguidos a un evento con la misma ropa, tienes esa sensación, no digo que sea real, digo que tienes esa sensación de, wow, la gente va a pensar que no tengo más ropa que esta, ¿sabes? ¿Qué opinas? A ver, si es el mismo día, todavía, porque al final hay gente que no se puede cambiar o yo que esté, ¿no? No, dos días seguidos. Si son dos días seguidos y vas con la misma ropa es un poquito... Bueno, a ver, seguidos o en dos meses distintos, ¿eh? Bueno, dos meses... En plan, tienes un evento de una cosa en abril y en mayo tienes otro evento de otra cosa. A ver, yo cambiaría, porque al final en los eventos siempre va a estar la misma gente de siempre. Es que... Claro, es lo de siempre, en los eventos siempre va a estar como... Yo siempre que voy a eventos siempre está la misma gente, en plan, en plan, y al final si te ven con el mismo look otra vez es como en plan, bueno, carique. Entonces, en plan, al final en los eventos y todo lo que son así como fotocalls y todo, es como un poquito también en enseñar los looks que tienes, ¿no? Claro. Y un poquito un escaparate también. Es que es aparentar. Es aparentar realmente, ¿no? Es que depende de la posición que tengas. Claro. Claro, al final si eres una persona que tu contenido se alimenta de tu imagen, es como que siempre tienes que ofrecer algo nuevo, ¿no? Total. Pero por eso digo... O sea, yo voy a los eventos y es que yo soy muy partidaria de vestir siempre igual. Bueno, porque... Es como uno de mis mantras. También, joder, al final. Me encanta, me da una paz. No es lo mismo llevar un modelo de algo vintage que es único, que tal, que lo puedes llevar versátil con varias cosas y ahí no pasa nada. Uh-huh. Yo creo que tendríamos que apostar más por estas cosas. En plan, como tener la cara y la personalidad de decir, mira, me gustan mucho, me lo invento. Estas botas que me flipan. Pues no pasaré así, las llevo dos días. A ver, las botas justamente dan igual. Pero, ya ves, pero como que somos selectivos, ¿sabes? Somos selectivos. Las botas da igual, pero la camiseta no. Claro, porque es que... Es una camiseta súper guay que... Bota y bolso, o sea, zapato y bolso se puede repetir mucho más. Sí, claro, es que... ¿No creéis? Hombre. Xavi, joder. Le parece fatal. Le parece fatal. No, yo realmente zapatos y bolso es lo que más repito. Claro. Conjuntos como tal de ropa no. O sea, pero las prendas sí, aunque las combines de otra forma. No, tampoco, suelo cambiar todo en general. ¿Todo? Sí, porque no... A tomar el culo. Xavi, ya está adelantando el otro lado de la moneda. No, es que eso es lo que pasa, que yo cuando estuve en la Fashion Week de Londres, me acuerdo que, claro, la gente se ha cambiado constantemente de looks, ¿no? Y claro... Vamos a hablar de eso. Yo iba con el mismo look todo el rato y me venían los fotógrafos de esto y, claro, ya había un momento en el que ya no me ha dejado, no hacía más fotos porque decían, bueno, ya ha visto igual siempre, ¿no? En plan, como... ¡Qué bueno! Claro, yo iba, por ejemplo, cuando estuve en... No me acuerdo cuál fue, la de Nancy Doyaka, que... Que, claro, había un montón de fotógrafos en la salida, todo el rollo este, ¿no? El paripedes siempre. Y, claro, luego sales no sé qué, te vas al otro, están los mismos fotógrafos o más gente no sé qué y... Ah, pero ya te he hecho fotos antes con este look ya, en plan, es como que quieren cambiar todo el... Cromos, este ya lo tengo. Claro, el problema es que como lo suben luego a revistas y todo esto, claro, no quieren repetir como siempre el mismo look, la misma persona con las... ¿sabes? Porque si no dicen, en plan, bueno, claro. Yo siempre lo pienso, claro, yo por mi trabajo siempre pienso que estoy expuesta a ir a las Fashion Weeks y hasta que tenga como cierto nivel económico, pienso, qué putada, qué putada, porque yo quiero ir en plan, bien, ¿sabes? O sea, a los desfiles que he podido ir, no he querido ir porque no tengo tanto que ofrecer, ¿sabes? En ese... Pero es que... Me parece una putada. La gente va vestida de la marca, yo quiero ir vestida de la marca. Claro, pero van vestidas de la marca porque se lo ofenden. Vale, sí, pero... A no ser que tengas mucho dinero en la cuenta, no... Pero ese nivel, ¿sabes? O que te lo dejen o que te lo compres. Pero a mí me parece una putada. Este año se hizo mucho viral, o sea, muy viral, los vídeos de gente que comentaba lo que les costaba ir a las Fashion Weeks. Sí. En plan, sí, sí, yo vi como un par de creadores de contenido que decían, bueno, es que para mí es una inversión, o sea, es una inversión de pasta, de yo sé que me voy a gastar este dinero en taxis porque tampoco vas... A no ser que te regalen el viaje porque están las que le patrocina BMW, el coche que te lleva a todos los desfiles, que eso... Pero ¿cuánta gente en el mundo tiene la suerte de que les patrocinen la Fashion Week? Quiero decir, tienes que ser un perfil muy relevante. De los ocho millones de personas que estáis dedicando a la moda. Pero no todo el mundo tiene acceso, o sea, hay muchos creadores de contenido que no. Y hasta hace poco, Dulceida y todas estas chicas que iban también ya desde hace un montón de tiempo, tampoco las patrocinaban como para que fueran. Al principio ellas llevaban sus coches, sus taxis, sus hoteles pagados por ellas. Menuda mochila. Comer en Milán, comer en París, las maletas, todo, 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 todo. Todo eso te lo pagas tú. A ver, es una inversión en reputación, yo creo. Eso es lo que hablaban. Totalmente. Que era básicamente para salir en todos lados. Claro. No sé que me lleven en taxi a mí porque estaba harto en Londres de pagar taxi. Es horrible. Bueno, lo peor del mundo. Salía de uno a las seis y media y a las siete había otro en la otra punta de Londres y en plan, bueno chicos, un beso. 100 euros. 10 euros ojalá, me costaba mucho. No, 100, 100. Ah, 100 euros. 10 euros ya sé que no. Ojalá. Los taxis me costaban como 20 libras cada vez que iba yo, bueno. Que hablando un poco de esto de que dices, le dejan la ropa, se la prestan, se la regalan, vamos a abrir un poco el universo de los showrooms para quien no esté familiarizado, que son como unos espacios en los que las marcas exponen las prendas y sus colecciones. Dime Marina. Nada, que yo quería hacer un inciso. ¿Hace así? ¿Hace así? Espacio publicitario, que yo hoy tampoco me he vestido a mí misma. Ah, vale. Que me la ha mandado la camiseta de Fobes Brandt, que es una chica que se llama Patrick, que me la ha mandado para que la traiga al podcast. Y lo tenía que decir porque digo, bueno, estoy aquí yo hablando de que no se visten, de que no sé qué, no sé cuántos, que esta camiseta no es mía, me la ha mandado Fobes Brandt. Así que nada, ya está. Aquí Marina, rajando, pero... La hipocresía, en fin. No, pero que es chulísima. Hipocresía. Es chulísima y se lo quería decir en plan para que saliera. Bien, pues esto sería un poco el concepto showroom, que es ponen sus prendas y dan acceso a las personas que son celebridades o que tienen una exposición pública, ¿sabes de Marina? Completamente. Es que me estoy haciendo un shaming. Para que le enseñen al público y que puedan conocer estas prendas y demás. Claro. ¿Cuántos familiarizados estamos con el showroom? Bueno, ya vemos que Marina... No, tú más, explica tu experiencia en showrooms. No, 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 no. No, pero sí, jolín, hemos visto unos cuantos. Sí, y vas allí y eliges, bueno, Chavito, ¿tienes experiencia con showroom? Sí, bueno, además de una amiga tiene un showroom aquí en Barcelona. Sí, no me ha pagado, no me ha pagado, que me paguen para... Págame. Págame, hombre, ya. Pero de esto de ir con la bolsa del capazo de Ikea y cargando... La bolsa, si yo llevo cuatro maletas. Madre mía, ¿qué bolsa? La bolsa del Ikea es para los principiantes. Restos de seres humanos. Yo es que yo paso. ¿Veis? Para que lo vean. O sea, entonces tú vas con la... Cuenta el proceso, porque claro, y hay gente que el concepto showroom es como una sala que suele ser rollo en un despacho o en un... Sí, bueno, o en una salita gigantesca, no sé qué, todo esto, que tienen un montón de diseñadores. Un piso de 400 metros cuadrados. Un piso de 400 metros cuadrados, con cinco plantas y una piscina. Hombre, depende del nivel del showroom, hay algunos showrooms que es un LOL. Hay algunos que son enormes, la verdad. Yo me quedaría a vivir en la mitad. Sí, yo también. Yo, mira, me escondo entre las faldas estas y ya tomo culo. Y entonces, ¿vas allí? Claro, voy ahí con las maletitas, no sé qué, y digo, hola, Karin, no sé qué, sí, que necesito 50.000 trillones de cosas que tengo, yo que sé, cualquier vaina mañana, ¿no? O pasado, o dentro de cuatro meses, yo que sé. Y voy ahí, empiezo a coger las cosas, bueno, y ella va apuntando en plan de, vale, ha cogido esto, no sé qué, no sé cuánto, es todo esto, obviamente, porque si no, me lo llevo yo para casa y a lo que no. Claro, porque luego hay que devolverlo. Es mi amiga, es mi amiga, pero llevo yo para casa y no sé. No, es que a mí me deja un poquito más de change, en plan de, bueno, te lo puedes quedar todo el tiempo que quedas, ¿no? Y si quieres, pues haces cuatro días. ¿Pero siempre se devuelve o te regalan cosas? No, a mí no, no, es que hay mucho showroom, mucho tipo de showroom. Vale, vale, exacto. A los showrooms que voy son los que te prestan la ropa para hacer editoriales y todo, y luego pues la tienes que devolver, ¿no? Me parece maravilloso. Y luego están los showrooms, que son en plan, yo que sé, de comunicación rollo Bershka, cosas así, que sí que te pueden regalar cosas si eres influencer. Claro, les cuesta cinco céntimos cada prenda. Claro, no te jodas. No puedes regalar la falda de... Claro, es más de pillar. ...del Bershka que a nadie le interesa, ¿no? Claro, exacto. Pero que tengo que decir que a mí me parece maravilloso como este concepto de que te dejan las prendas para luego devolverlas porque nos acerca un poco como al alquilar ropa. A la moda cíclica. Exacto. Ahora que ya estamos muy adentro del universo de los influencers, pues algunos de los casos de, pues eso, del estilo de los influencers, cuánto condiciona que les regalen prendas, cuánto lo eligen porque les gusta de verdad... No sé dónde te estás yendo, Paola, pero... Estamos aquí en Mundo Influ. Ah, te has saltado lo de los Closet Tours, pero es igual, ¿no? Sí, es que nos quedan diez minutos, entonces... Vale, perfecto, pues me voy a... Con todo lo que tenemos que hablar y rajar, nosotros nos vamos a distraer más. Nada, que, o sea, esto lo comentábamos tú y yo el otro día, que sobre todo al principio de cuando estás empezando en el mundo influencer y tal, que tienes que mostrar todo y estás como siendo una esponja de colaboraciones porque al final eres pequeño, tienes que sobrevivir de lo que sea o tal, pues es más difícil... Te agarras como una garrapata a cualquier marca barata. Bueno, cualquier colaboración es buena al final para mantener tu perfil, eso es así. Si quieres monetizar y tienes un manager, lo más... Discrevo, pero... No, pero que si tienes un manager lo más probable es que te animen a aceptar cuantas más colaboraciones posibles, etcétera, etcétera. Entonces que siempre en los influencers hay como dos grandes etapas, ¿no? Una primera que es como más amplia, donde tu estilo no está muy bien definido porque te riges más por lo que tienes. Vamos, media comunidad de influencers de España. Sí, exacto. Estilo etéreo. Que es como que impersonal, ¿sabes lo que te quiero decir? Y luego ya, cuando me vas encontrando tu identidad y si te va bien en el sector, pues bueno, sí que parece que se van como haciendo más su nicho o su estilo. Digo, hablo de casos muy concretos que yo tengo ahora en la cabeza, pero bueno. ¿Cómo, por ejemplo? Mafia, no, a ver. Dilo. No, de influencers que hayan cambiado mucho. Sí, claro, vamos a hablar de algún caso de alguna influencer porque, claro, tenemos claro la comunidad de influencers en general que tiene este estilo genérico aquí. Yo, por ejemplo, hoy lo hablaba con nuestra productora en el coche y sí que es verdad que, por ejemplo, Anita Matamoros no es el ejemplo más de esto. Madre mía, esta bomba no me la esperaba. Escúchame, yo no me lo esperaba tampoco cuando me lo ha dicho. Hace unos meses, que es cuando más boom se le dio en la televisión y tal, es una chica que vestía muy mainstream, muy normal, pues como yo podría ir por la calle. Y hoy he consultado otra vez su Instagram y he dicho que, por ejemplo, su estilo ha cambiado. La veo como mucho más, tiene mucho más claro hacia dónde quiere ir, qué tipo de marcas le gustan más, se ha hecho un cambio de looking, de pelo, como más así modernillo alternativo. Bueno, pues ya ha cambiado en muy poco tiempo, en muy poco periodo de tiempo. Dulceida. Otro de los casos. Dulceida empezó siendo pues así como muy mainstream, de hecho hay muchos tweets, muchos memes diciendo que era muy choni, pero bueno, también era otra época. A ver, también el dinero te cambia. Claro. Y ahora quieras que no. No solo el buen gusto evoluciona. Para ella no. Para ella no. Sabi, danos tu opinión, si quieres, sobre la evolución del estilo de Dulceida. Qué evolución. Duras declaraciones. A ver, sí que, por ejemplo, el otro día la vimos con un mono de Balmain. Pues que en vez de vestir solo del Bershka, ahora solo viste de Versace. Claro. Bueno, viste con el vaquero de Versace. Antes vestía con el vaquero de Bershka. Claro. Ha cambiado la marca, ¿no? El estilo. Ha cambiado la marca. Ha cambiado la marca. Claro. Al final también, el estatus de las marcas que llevas, pues hace mucho por ti muchas veces. Entonces, tienes acceso a cosas más top, evidentemente. Sí. Y a veces no es solo cosa de dinero, también es cosa de inspiración. Porque ¿en quién se inspiran los influencers? ¿Alguien tiene la respuesta? Sabi, ¿en quién te inspiras tú? Ya sabemos que Endulcida, ¿no? Endulcida no, la verdad que no. Revistas, otros influx, cine, naturaleza, experiencias, impulsos. ¿Impulsos nerviosos? Sí, yo siempre me impulso a sombrar. Uy, esto me encanta. Joder, pues yo, mira que... No sabría decir que en verdad. Yo creo que no me inspiro en mucho. En plan, o sea, inspirarme para vestirme no, pero inspirarme como... Es que no sé cómo explicarlo realmente, ¿no? En plan, de como visión de diseñador como tal. Sí. Sin vestirme yo, me gusta mucho el tema este, al igual que lo llevaba Gucci, en plan, de todo el tema que era el estoterismo y todas estas cositas, ¿no? Vale, bueno, joderín. Que era un poquito el arte que realmente a mí me parece como más interesante, ¿no? En plan, de todo el tema este de mitos y creencias y cosas súper rándomas así de... Cosas, en plan, como subculturas extrañas. Cosas así del tarot, en plan, cosas así súper extrañas que en plan son como místicas, no sé qué. A mí me parecen como un aesthetic, como interesante, la verdad que... Oye, pues me gusta un montón. Sí, sí. Claro, es un universo. ¿Cómo es que es un universo? Claro, por eso me encanta Gucci, por ejemplo, porque es como... Todo lo ambienta en ese tipo de atmósfera y es como que me parece como súper... Hasta ahora. Hasta ahora. Coge la inspiración. Bueno, veremos, veremos qué pasa. Ahora está marchado, esperemos que venga alguien. Vale, ¿y los otros influyos en quién se inspiran, tú crees? Pues entre ellos. Yo también creo que entre ellos. Sí, yo creo que... Que es un poco canibalismo, ¿no? Sí, es calco del calco. Yo creo que tienen un grupo de WhatsApp y dicen, bueno, chicos, hoy este mes... Como los pueblos. ¿Qué nos ponemos? ¿Qué se lleva? ¿Qué nos ponemos este mes? Oye, ¿podemos hacer esto, Paula? ¿Nos pasamos este mes que llevamos? Pues la respuesta sería... El grupo se llamaría Paula, va a ir de negro. Ya está. Ya, es verdad. Cero creatividad. Joder, tía. Soy mala persona para combinarse. Yo hay veces... Solo funciono con miércoles, Adam. Yo cuando es lunes por la mañana, me levanto, abro Pinterest y digo, a ver, ¿qué voy a llevar hoy? ¿Sí? Y lo cojo. Tía, ¿cuándo no quiero pensar? Sí, sinceramente, cuando no quiero pensar, tiro de Pinterest. ¡Lol! Literal. Porque al final son muchos básicos, muchos básicos, que seguro que tienes y que sí tienes que ir a la oficina. Creo que no hago yo eso desde el 2013. Tía, pero porque tú no te vistes cada día para ir a una oficina, ¿o sí? Bueno, sí, me he visto cada día para ir a la oficina. Hombre, claro, no te jode. Bueno, claro, sí, pero es tu oficina. En plan, es tu espacio, tal. ¿Qué pasa? Que por ser autónoma ya no tengo un espacio para trabajar y te crees que trabajo en píjama y en patufla todo el día. Despedida. Me caches en la puerta. Yo sé que cuando me llamas, debajo llevas el píjama. No, no, porque no eres productivo y lo demostré en pandemia. O sea, yo le decía a la gente, es muy importante vestirse porque si no, no eres productivo. La ropa de píjama te relaciona mentalmente con el dormir. Bueno, yo salía en cuarentena, salía en traje al supermercado. ¿Para sentirte realizado? Es que es verdad. Sí, lo juro que me hacía bueno unos make-ups, unos looks que la chica de la cajera me decía. Uy, qué bien vienes siempre a coger unas chuches, unas patatas fritas. Y en plan, sí, Cari, pero es que si no, aquí me quedo muerta. Sí, Cari, es que son mis cinco minutos diarios. Dame mis cinco minutos de gloria cuando salgo a la calle y mientras la policía no me pare. Qué bueno. Pasamos a las secciones en estos últimos cinco minutos. Ay, perdón, sí. Venga, dale. Vamos a hacerle a Xavi el test. El de qué tipo de influencer es. ¿Qué tipo de influencer eres o qué influencer ya famosa eres? El primero. Vale, ¿qué tipo de influencer eres? Como me salga dulce de la segunda. Y si te sale María Pombo. Yo te veo más de María Pombo. ¿Lo haces tú, Marina? ¿Lo tienes? ¿Te gusta enseñar tus atributos físicos? No, sí, obvio, solo si es necesario. ¿El atributos físicos qué es? ¿Tu cuerpo? No, jamás. No, jamás. Vale. ¿Os ha visto en pantalones largas en verano? ¿Sigues las tendencias? Nunca muchísimo. ¿Soy quien las impone? Claro. No sigo ninguna tendencia, en verdad. Nunca, nunca. Me da mucha pereza las tendencias. ¿Cuál se te antoja más normalmente? Y tienes... Bueno, te lo inviento yo porque no me pone lo que es. Arroz, tres delicias. Una hamburguesita vegetal. Unas salitas de pollo y una ensalada. La cosa que tengo que elegir una de salitas de pollo. Maravilloso. Escoge una materia en la escuela. Drama, deportes. Una cosa, yo no tenía drama, me encanta. Deportes, arte y mates. Arte. Vale. Yo quiero drama, ¿qué es eso? Yo tenía teatro y coro. Es teatro, ¿no? Pero bueno. Sí, pero bueno. Viajas. Pone viajas y te pone solo locamente. Solo si hay gimnasio. Perdona. Localmente, Marina. Solo si hay gimnasio. Locamente es Marina. Solo locamente. Solo si hay gimnasio. ¿Quién marca esta casilla? Obviamente, ocasionalmente. Lo de gimnasio no lo he entendido. Solo viajas y hay gimnasio. En el hotel donde vayas. Si no voy al gimnasio, qué tonterías. ¿Quién es? Sí, viajo. Ocasionalmente. Ocasionalmente. ¿Qué outfit te llaman más? Y te sale. Una camisa pijamera. Son dos horribles. Un vestido de la Prada. No los ve el público, pero los voy describiendo. La sudadera de cani de Louis Vuitton. Madre, ya contenido explícito. Louis Vuitton Supreme, pero del Tom Manda. La primera. Vale. Ha elegido un pijama camisero. Es que el resto me parecieron un pecado terrible. Es que eran un pecado terrible. Escoge un sabor de helado. Fresa, vainilla, chocolate con menta o chocolate. Fresa. Vale. ¿Eres nocturno? No, a veces sí. Solo por propósitos laborales. Esa soy yo. Sí, soy nocturno. Bueno, a las noches es cuando más ideas tengo. Así que es como... Oh, guay. ¿En qué clase de casa vives? Industrial. ¿De solterito básico? ¿En una mansión? ¿En la mansión de Cristianer? ¿O en una habitación normal? Sí, o en un sótano, parece eso. Ay, que quiero ver las fotos a ver con el sótano. El sótano. El sótano es la primera. Este es el sótano. Ya, da un pánico ese sótano, ¿no? Qué miedo. Yo soy más la... Ninguna. Bueno, la segunda igual. Vale, estilo industrial. Vamos a decir. A ver, la del sótano es idealista España. Vale. Cualquier piso en Madrid. Sí, cualquier piso. Bueno, cualquier sótano en Madrid es en Madrid. Es así. ¿Cuál es tu estación favorita? ¿Verano, invierno, otoño o primavera? Invierno. Vale, ya sale el resultado. Eres modelo. ¡Toma ya! Eres influencer modelo. Yo pensaba que iba a decir que soy homosexual. ¿Qué? Es que... Soy Marie Kondo. Me veo. Marie Kondo. Vale. Y después de esta respuesta, tenemos la sección... Yo soy Marie Liendre. Perdón, ya está. Perdón, perdón. Ya, sigo. Oye, soy modelo y no lo sabía. Bueno, alguien me contrate ya, por favor. ¿Contrataciones para quién? ¿Contrataciones para aquí abajo? Por favor, por favor. Sección de visto en redes. Perdón, sí. Bueno, voy ya y yo. Es que el primero es tuyo. Ah, vale. Mira, sí. He hecho yo aquí una intromisión en la sección de Marina. Y una de las cosas que no paramos de ver en redes son los unboxings masivos. En plan, Raquel Reitz para mí es la personificación de estos unboxings. Esta gente que tiene 872 paquetes de Pierre y se pone a abrirlos así, que le falta morderlo y lanzarlo. Fantástico. Me encanta. Tú y yo nos declaramos un poco adictas a esta mierda. Un fan a este consumismo. ¿Qué opinas? Que si me gusta ver unboxings. Pero en plan masivos. O sea, no un unboxing de este de te dedico un vídeo para una cosa, sino saco 50 cosas y las abro en un minuto. Si son cosas en plan random, sí. Pero de ropa ya no veo nada porque me parece tan aburridas. Vale, me gusta eso. Es que saca mucho de belleza. Sí. Es que siempre he sacado lo mismo de unboxings. Estoy harta de... No estoy cagando unboxings, yo que sé, de croquetas o algo. Qué guay. A mí me encantaban los unboxings de Lidl. No, esto lo haría más peldaños. De nadie de moda. Los unboxings de Leto, que eran como de cosas que le tocaban en el juego del Lidl. A mí eso me encantaba. Cosas así, porque es que para ver ropa todo el rato me... Mira que yo trabajo en todo lo que es la moda, ¿no? Igual por eso. Me da pereza como estar todo el rato viendo lo mismo. A mí no me gusta la gente que enseña la ropa como si fuese un trapo, ¿sabes? Que la saca y te la enseña así. ¿Me he quebrado esta camiseta? Todo, me parece un trapo. Trapos. Trapos, póntela, póntela, lúcela, runway, runway. A veces lo he hecho, lo siento. Es horrible. No, pero porque esto es muy buena técnica. Porque te hacen el haul y luego el try-on haul. Son dos formatos diferentes. Claro, son dos vídeos diferentes y más visitas. Ah, vale, vale, perdona. Es que no es tan chiquísimo. Y si pueden ser en cuatro partes, mejor todavía. Claro. Nada de diez minutos el vídeo, ¿eh? No estoy yo en este modo. Se nos acaba el tiempo. Se nos acaba el tiempo por marujas. Por marujas. Hemos hablado suficiente de Dulce Weekend. ¿Qué? ¿Qué has dicho? Lo ha dicho, lo ha dicho. Que no hemos hablado suficiente de la Dulce Weekend. Otro. Tendremos que repetir. Una gran lástima Dulceidad. Joder, tiene una guerra personal, ¿eh? Aquí hay una guerra personal. Lo malo es que no me haya bloqueado todavía. Uy. Bueno, pues tendremos que verlo en una segunda parte. Dejad por comentarios si queréis 2.0. Ahora todo el mundo irá a mirar en qué momento le bloquea a Dulceida en plan en su perfil. Exacto. Todavía no estoy bloqueado. Todavía. Todavía. Todavía, por eso irán haciendo refresh. A ver si... No, pero yo creo que es porque todavía no he hecho esos suficientes vídeos, ¿no? Claro. Creo que solo he hecho ocho. Pues ahora oficialmente tienes un podcast lanzando un mensaje de fuego. Toma, ¿qué te parece? La Dulce Raya. Tío. Qué fuerte ella. Con esta frase y esa declaración... Hacemos agradecimientos, Paula. Primero a Xavi por venir hoy con nosotras. Por supuesto. Bueno, me pagáis luego nada. Me pagáis. Esa es la salida. Tú corres primero y yo después, Paula. Luego, gracias a... Nuestros productores. Cristina y Carlos. Que son nuestros productores. A nuestro técnico Aleix. Por supuesto. A BCN Radio Hub por acogernos en su espacio. Y hoy también se lo voy a dar... A Código Nuevo. A Código Nuevo. Y a Patrick, que me ha mandado la camiseta. ¿Qué te parece? Arriba, Patrick. A VV Sprank. Muy bien, apoyar a la moda española. Claro que sí. Y nos podéis ver todos los días en TikTok, cada dos miércoles, en YouTube y en Spotify. De Código Nuevo. Y de Cebado Rosa en Spotify. Y que sepáis que los miércoles... ¡Se va de rosa! 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 Los miércoles, se va de rosa. ¡Se va de rosa!